Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo vídeo para estudiar en casa. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy continuaremos conociendo acerca de los pronombres. En otras actividades estuvimos hablando de los pronombres personales y de los demostrativos. Hoy hablaremos de los pronombres interrogativos. Para comenzar vamos a recordar otros tipos de pronombres ya estudiados. Observemos la siguiente oración. Ella recitó un hermoso poema. Esta oración está relacionada con la actividad del recital de poemas. Recuerdan, los invito a que digan de quién se habla en esa oración. ¿Listos y listas? Si dijiste que se habla de ella, correcto, esa es la respuesta. Pero ¿quién es ella? Ella puede ser la niña, la maestra, María, es decir, ella es quien hace la acción y sabemos que es una sola persona y que es femenina. Si recordamos, ella es un pronombre personal, o sea, una palabra que sustituye al nombre de personas, animales o cosas. Recordemos, los pronombres personales son las palabras que sustituyen el nombre de una persona, animal o cosa en una oración. Los pronombres personales son para el singular, yo, tú, usted, vos, él o ella. Y para el plural, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Ahora observemos la siguiente oración. ¿Quién estaba recitando un poema? Observemos la palabra destacada. ¿Para qué nos sirve esa palabra? Muy bien. Esa palabra está iniciando una oración y nos sirve para preguntar, para hacer una interrogación. En este caso preguntamos quién está recitando porque desconocemos quién lo hace y necesitamos una respuesta. ¿Quién es un pronombre interrogativo? Los pronombres interrogativos son palabras que utilizamos para hacer preguntas. Los pronombres interrogativos son ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Observamos algunos ejemplos. ¿Qué estaba recitando la niña? ¿Cuándo recitó los poemas? ¿Cómo se sintieron al ver a la niña recitar sus poemas? ¿Dónde fue el recital de poemas? ¿Cuántos participaron del recital de poemas? En todos los casos estamos preguntando acerca del recital de poemas. Usamos los diferentes pronombres interrogativos para hacer las preguntas sobre todo lo que queremos saber. Ya vimos algunos ejemplos de oraciones con pronombres interrogativos. Ahora quiero que los observen detenidamente. ¿Qué tienen en común todos estos pronombres interrogativos? Correcto. Todos ellos se escriben con acento. Esta observación deben tenerla muy presente cuando escriban preguntas con pronombres interrogativos. Siempre los van a acentuar. Ah, y otra cosa. Todas las preguntas con pronombres interrogativos llevan el signo de interrogación de apertura y de cierre. Ya sabemos cuáles son los pronombres interrogativos y cómo escribirlos. Es hora de hacer algunos ejercicios. ¿Listos y listas? Jugamos al juego de las preguntas entonces. Te voy a presentar imágenes y oraciones relacionadas con estas imágenes. Deberás completar los espacios en blanco usando los pronombres interrogativos correspondientes. Hagamos juntos el primer ejercicio. ¿Qué pronombre usaría en la oración? Yo creo que el pronombre interrogativo correcto es que. Lo voy a escribir en el espacio para completar la oración. Voy a escribirlo con mayúscula porque está a inicio de la oración. Y voy a escribirlo con acento porque ya sabemos que todos los pronombres interrogativos se escriben con acento. La oración es ¿Qué observas en la imagen? Ahora lo harán ustedes solos. Observa la oración. ¿Qué pronombre escribirías? Así es. El pronombre es ¿Quiénes? Seguro que escribieron ¿Quiénes con acento? Yo sé que sí. Que recordaron que siempre los voy a escribir con acento. La oración es ¿Quiénes son los dueños de este perro? Un último ejercicio. ¿Qué pronombre interrogativo escribirías en el espacio en blanco? ¿Escribiste ¿Cómo? ¡Excelente! Ese es el pronombre interrogativo. Correcto para esta pregunta. Y seguro que lo escribiste con acento. La oración es ¿Cómo se sienten estos niños? Repasemos. Los pronombres interrogativos son palabras que utilizamos para hacer preguntas. Los pronombres interrogativos son ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Esperamos les haya gustado. Les invitamos a que continúen practicando en casa. Haga preguntas sobre todo lo que vean. Use los pronombres interrogativos que estudiamos hoy. Si puedes, escríbalos y ponga atención en no olvidar los acentos al escribir. Querida familia, recuérdele a su niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.